Bueno, diputado, una ley ómnibus con muchos artículos, muchas cosas para analizar y muchos temas. ¿Cuál es la primera impresión de esta ley que ha ingresado al Congreso? Y si pudo leer todo ya, ¿no? Porque la verdad que son tan pocas horas para tantos puntos, ¿no? Sí, la verdad que en realidad, como si vos... O sea, esto se suma a los DNU, se suma a las, como dijiste, a las 350 páginas más o menos que son esta ley de pases, nosotros le llamamos de esa manera, lo denominamos de esa manera. Y, bueno, estamos trabajando, en principio estamos en la tarea de conformar las comisiones que van a tratar cada una, a las cuales van a ir cada una de estas leyes, que por ahí son las más importantes. Y también, como se dijo, digamos, tenemos, bueno, sesiones de estado en área que empezaron el 26 hasta el 31 de enero para poder darle tratamiento, digamos. Sí, diputado, ¿a qué comisiones iría el proyecto, esta ley ómnibus? Porque parece que no hay coincidencia entre lo que pretende el oficialismo en torno a lo que dicen desde la oposición. Por ejemplo, no se incluiría la Comisión de Educación, pero la oposición piensa que sí, que por la temática de algunos artículos de esta ley tendría que también convocarse a la Comisión de Educación. Claro, en realidad, a nivel, digamos, que ha prediputado, hay alrededor de 35 comisiones. Entonces, lo que vamos a buscar es, por lo menos en este proceso, conformar las más importantes, las que, como decís vos, tienen tratamiento. Y bueno, yo creo que entendiendo que todas estas cuestiones tienen que empezar a salir por consenso, me refiero, hay que tener diálogo, hay que llegar a acuerdos, incluso en el tema de la conformación, de la bicameral, incluso que, bueno, que va a tratar los DNU. Y bueno, estamos, nuestros presidentes y el presidente Bloque, obviamente que está llevando adelante esas conversaciones con los otros sectores políticos, me refiero a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, para ver, digamos, cuáles son las comisiones que se van a conformar y las que van a empezar a tratar estos temas. Diputado, la libertad avanza hoy en el Congreso, no tiene justamente los números como para tener mayoría, ¿no?, en ambas cámaras, tanto en senadores como en diputados. Imagino, se está hablando mayoritariamente con el bloque de Juntos por el Cambio. ¿Qué impresión le da sobre esto, sobre un primer pantallazo, ¿no?, de lectura de algunos colegas suyos de Juntos por el Cambio con respecto a este proyecto? Y la verdad que, como decís vos, digamos, el proyecto este fue entregado ayer, a pesar de que uno puede tener una idea, pero creo que están todos los diputados, digamos, trabajando en ese sentido, de ir leyendo cada artículo, de ir viendo, digamos, de qué se trata. Y, bueno, y después habrá distintas posturas. Como decís vos, el radicalismo planteó, la oposición, digamos, me refiero a Juntos por el Cambio, planteó ya esta idea de que acompañará algunas leyes y otras, tal vez, digamos, buscará, digamos, alguna modificación. También, digamos, los otros sectores, que me refiero a Unión por la Patria. Y, bueno, yo creo que lo importante y lo que la sociedad pedía y lo que pedía, digamos, la política era que sea mandada al Congreso, que es el lugar donde se tienen que debatir, digamos, leyes tan importantes y trascendentes para nuestro país. Estamos hablando de esta propuesta de Javier de tratar de tener un Estado eficiente, austero, que en principio respete libertades, creo yo. Esta libertad del aspecto político, esta libertad de aprender, esta libertad de poder vivir sin miedo, a poder producir, que nos podamos también elegir democráticamente, una libertad económica, incluso hasta habla de la libertad de expresión. Entonces, la verdad que este paquete de leyes viene, como dijo en su momento, venimos a transformar a la Argentina, digamos. Sí, 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 se transforma muchísimo. Y son variadísimos los temas. Y también va a ser distinto el quórum para determinado rubro, para determinado aspecto de lo que se va a debatir. En algunas cuestiones se le va a volver bastante complicado, ¿no? Sí, así es. En cuanto al quórum. Así es, así es, así es. La verdad que, bueno, la primera sesión donde tuvimos, bueno, donde se eligió el presidente de la Cámara, donde hubo, en realidad hubo un acuerdo, es evidente que hubo un acuerdo previo, me refiero, para que Martín Méndez sea el que presida. Y después de ahí, digamos, se votó un artículo, o sea, una propuesta donde sea el presidente, que según el criterio que tiene que ver por el sistema 2, se vaya conformando las comisiones. También eso es un tema de discusión. Me refiero a cuántos integrantes de, por ejemplo, la Libertad de Avanza van a conformar las distintas comisiones. Nosotros creemos que por nuestra cantidad podemos llegar a presidir o estar al frente, digamos, de 7, 8, de las 25. Pero también, obviamente, vamos a tratar de participar en la mayor cantidad de comisiones posibles, digamos. Así que, pero todo es debate, todo es acuerdo, todo es sentarnos y que en realidad hagamos el trabajo para que la gente nos votó, que es, digamos, legislar y, bueno, yo creo que el hecho de que, Javier, de que este gobierno haya planteado situaciones que en realidad, porque hay que ser realistas, digamos, recién estaba escuchando a, digamos, al referente de los gremios, de la CGT, y yo me pregunto, digamos, en estos 4 años, en estos 15 años, donde en realidad se vulneraban derechos, donde en realidad se vulneraban libertades, donde en realidad tuvimos un 150% de inflación que afectó especialmente a las clases trabajadoras, donde hay un 50% de desocupación, donde hay 8 millones de informalidad. O sea, es decir, todos estuvieron. ¿Por qué ahí no, digamos, trataron de traer todos estos temas y trataron de, digamos, de salir en defensa de los que en realidad hoy están? Porque el problema del trabajador, el problema económico, el problema de la inflación, no lo produjo Javier en 15 días de gobierno. O sea, tenemos que ser realistas. Y cada uno se tiene que hacer cargo, en especial la política y la oposición y los que gobernaron en estos 40 años, del desastre que dejaron en la provincia, en el país, incluso en la provincia del Chaco. Te cuento, por ejemplo, hace dos o tres días me llamó alguien, chaqueños, que están en la ciudad de Buenos Aires haciéndose tratamientos oncológicos, y donde los hoteles le están diciendo que tienen que desalojar dentro de uno, dos o tres días porque el gobierno no paga lo que debe. O sea, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Es Javier? ¿Es Hedero el que tiene la culpa? ¿O los gobiernos anteriores que han hecho un desastre con todos los recursos que, como el Chaco, han sido una de las provincias más beneficiadas y seguimos estando en el podio de la más pobre del país? Sí, cierto. Diputado, ¿cuándo estima usted que ya el proyecto de esta ley esté ya lista después de pasar de las comisiones para el debate en ambas cámaras? Porque tienen 30 días nada más, bueno, 31, un poquito más. Sí, o sea, las comisiones se van a conformar en esta semana, creo que más para la semana que viene, y a partir de ahí, entre el 24 y el 25, la idea es que baje el recinto y, bueno, la empecemos a tratar. Diputado, le hago una consulta. Es realmente un proyecto de ley muy extenso, tiene muchos artículos. De lo que leyó hasta ahora, personalmente, ¿qué es lo que más le llama la atención de este proyecto? De cómo viene a transformar la Argentina, de cómo viene esta idea de que el Estado, porque en realidad nosotros teníamos... Claro, eso más en general, pero ¿hay algún punto específico que le haya llamado la atención? Y las desregulaciones, digamos. Yo creo que ese es un punto importante, porque en realidad el Estado hasta ahora lo que hizo es complicarle la vida a la gente, para decirlo de manera más sencilla. Entonces, avanzar en ese sentido, en tratar de quitar al Estado del medio, de hacerle más fácil la vida a los argentinos, yo creo que ese es uno de los... creo que de lo más importante y lo más llamativo que hay, digamos. Diputado, ¿qué quiere decir el fin de la zona económica exclusiva en el mar argentino? ¿A qué se refiere con eso? La verdad que ese punto no lo leí, lo escuché simplemente por los medios. Habla de... entiendo que habla de que las costas, digamos, no haya como un impedimiento de poder, digamos, pescar en los mares argentinos, con esta idea de liberar los mercados. Pero bueno, la verdad que no quiero hablar sobre algo que en realidad todavía no lo leí en profundidad, porque la verdad que no quiero tampoco decir algo que la gente no malinterprete, digamos. Está bien. Diputado, le hago otra consulta. ¿Y el tema de las bicamerales para el DNU? ¿Eso ya está conformado o cuándo lo van a hacer? Nosotros ya... el bloque de la Libertad Avanza ya propuso a dos diputados que... O sea, a dos diputados de nuestro bloque, así que está nomás en que los otros... en que se pongan de acuerdo, porque en realidad a veces por ahí nos dicen a nosotros que nosotros, digamos, por como que demoramos las cosas. Pero en realidad a veces la elección o la selección de los diputados o los representantes por ahí es más dificultosa en los bloques de la Libertad Avanza, de Juntos por el Cambio o de Unión por la Patria, digamos. Por ahí les cuesta... es más difícil para ellos ponerse de acuerdo que para nosotros ponernos de acuerdo, digamos. Así que en la medida que ellos, digamos, propongan su representante, bueno, se va a conformar la bicameral.